De nuevo, guaguancó, con sabor y miel. Ayer le vi por un diario y ha causado sensación. Pero la gente del barrio, esto da una confusión. Hay unos que piden salsa y otros con gran furor. No importa que a mí me partan, a ti te daré sabor. Vamos a ver, un saborcito rico. Música Tú pides salsa, yo te doy sabor. Tú pides salsa, yo te doy sabor. Sabor con sabor, jodame el corazón. Tú pides salsa, yo te doy sabor. Don, 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 dame tú mi amor. Tú pides salsa, yo te doy sabor. 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 Y llegó el rey del teclado, Leo, a vacilarlo Y llegó el rey del teclado, Leo, a vacilarlo Y llegó el rey del teclado, Leo, a vacilarlo